¡Oh! ¿Qué es eso? Parece un obra de teatro Y si mi vista no me falla, dice Francesca Maldini, el musical Debe ser la sorpresa De la que me hablaba el engendro De Joel González ¡Shugartaita! Mis nietecitos, chavalitos Tokio del INSE La de Shugartaita Mi querido, no, no, mejor no digo nada Ahí está mi viejita linda, hermosa ¡Ah, un vampirín! Perro flaco, perro triste Perro chino Cotito y mi tía Teres ¡Esa es mi gente, perro! Ay, Joel, de verdad yo quiero agradecerte porque Para mí es un honor interpretarme a mí misma Tía, sí, sí, no, es lo que toca, tía Pero eso sí, por favor, nos ayudas con los textos de Pacho Okidoki Ay, me acabo de acordar que dejé mis Mis truzas en el tendedero Unas truzas que me quedan tan bien Ni me marcan Y cuando me las pongo se me pierden No voy a decir dónde Ah, por Dios Oye, ¿y tú? ¿La peluca? ¿Dónde está? Ahorita vengo ¡Están en el tendedero! ¡Oh, Ricola! La peluca buscará ¿Alguien más ha olvidado algo? ¿Alguien más ha olvidado algo? Yo, 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 esto es una pregunta Yo no sé mucho sobre mi persona No te preocupes, solamente actúa como un chihuahua Así, esos rabiosos que se creen lo máximo Tranquila, porque al final fue domada por mi pe Si la domaste, ¿dónde está? ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, yo ¿Los ensayos son pagados? No, no sea malo, pe Otra pregunta más Yo ¿Me podrían pagar unas clases de karate Para que mi actuación sea más creíble? ¡Bueno! Sí, 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 yo creo que eso lo podemos mover mediante un canje, ¿no? Con la productora ¿Sí, sí, sí? ¿Yo? ¿La productora? Pero yo no sé cómo se hace eso Tranquila, tranquila Tú vas a poner eso de las marchas Tranquila Tú estoy bien, tú estoy bien, madre Javi, ¿me preocupas? ¿Estás triste o contento? ¿Qué pasa? No sé ¿Qué? ¿Qué pasó? Pero... Está indeciso ¡Venga! Toca, 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 toca Nadie Acá tienes un hombro Tranquilo Exijo que me digan de una vez ¿Qué es esta ignominia? ¿Me pueden explicar qué significa eso de Francesca Maldini el musical? ¿Y por qué está esa ridícula foto en la mototaxi de afuera? A ver, Noni, 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 Noni Francesca Maldini el musical es una trágica comedia musical escrita por mí Dirigida por mí y protagonizada por mí Sí, sí, esa es la sorpresa que te quería dar ¿Y por qué están haciendo semejante estupidez? ¿Acaso pretenden burlarse de mí? No, 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 no queremos burlarnos, no, ni al contrario Queremos ayudarte Queremos que tú siempre seas... Que seas como siempre Exacto, doña Francesca Lo único que quería mi hijo era hacer un acto benéfico Para que todo el dinero recaudado pudiéramos entregárselo a usted Y así salga de esta difícil situación económica en la que se encuentra Mira, doña Francesca Cada uno de nosotros va a representar a alguien de su familia y de la nuestra Por ejemplo, Olindita va a ser de Fernandita Y yo voy a ser de Don Bruno Y yo voy a ser Peter Y yo Rafaela ¡Ja! ¿Quién soy? A mí por una extraña razón me dieron el personaje del Pacho Yo me negué rotundamente Aunque me imagino que me lo deben haber dado por mi capacidad de transformación Y yo voy a ser tú O sea, ¡Nani! Y también hemos pensado en Isabela Solo si no, no hemos encontrado una buena actriz Pero tenemos algo provisional Es que no es provisional hasta que encontremos Una actriz que le haga justicia a su memoria ¿Qué se han creído? ¿Para ridiculizar a mi familia a salta de comechados? Yo no voy a permitir Que unos ignorantes, maleducados, sujetos de cuarta Ni insensibles, salvajes Gente horrible Sin ninguna empatía Y no me digan que no es cierto Porque solo gente muy mala Podría usar a mi querida hija para burlarse de mí una vez más ¿Acaso no saben que la muerte de Isabela Es una herida abierta que nunca va a cerrar? Seguramente Con ese infame numerito que ustedes han montado Debe estar revolcándose en su tumba Y eso es muy bajo Muy ruin Hasta por ustedes Yo no necesito de sus favores ni de su limosna Ni de su lástima ¿De dónde ni de qué han sacado que estoy en la miseria? Yo soy Francesca Maldini Bipaolo La empresaria más importante y exitosa de este país Y no necesito de coletas y obras benéficas para tener dinero Yo lo tengo Más bien ustedes Deberían hacer una obra profondos Para terminar de una vez de construir esta ridícula casa Que más bien parece un pampón abandonado ¿Saben qué, familia González? Los odio Los detesto Y lo único que quiero y le pido a Dios Es que se desintegren Se maten Se coman entre ustedes Como las alimayas que son Y dejen de fregarme la vida Una cosa más No quiero que vuelvan a dirigirme la palabra Los aborrezco con toda mi alma Que se me dio la francisca Que le pasó ¡No! Por aberraciones como esa Nadie los quiere aquí La peluca está en la noche ¿Qué pasó? Se cancela la obra ¿Qué? Dije que se cancela la obra La señora Francesca nos acaba de gritar La verdad que hemos sido muy poco empáticos Pero vieja, yo le dije claramente Pero la Isabela Era provisional, ¿sí o no? ¿Estás diciendo o no? Sin querer Hemos herido sus sentimientos La señora Francesca tenía los ojos llorosos Es que también se llora De frustración Y de rabia Nos dijo que no estaba en la miseria Una mujer como ella jamás aceptaría Que esté en una situación complicada Nos dijo que nadie nos quiere ¿Quién es la que vive sola? ¿Ella o nosotros? Tía Todos los vecinos votaron para que nos saquen de las nuevas lomas Eso fue cuando recién llegamos Llevamos dos años aquí Y ningún vecino nos habla Mamá Las únicas que piden mis servicios de mototaxi Son las empleadas del hogar Las señoronas no pisan mi bodeguita Los señorones menos Yo sí les conozco a los propietarios Pero cuando les saludo Apenas si me responden Bien estos son Sí, vivimos eso hace mucho tiempo Pero la verdad Es que tampoco hemos hecho nada Para ganarnos la simpatía de los vecinos Charo Habla por tía A ver, un poquito más allá Yo tengo que hacer muchas cosas Tengo que sacar adelante a mi retoño Yo no tengo tiempo de estar ahí Sonriéndoles a esta gente Que tiene su cara de, no sé Estreñidos De verdad, vieja Uno está ocupado Si no nos quieren ya ¿Qué importa si o no? Eso es verdad, mano Entre Alesia, mi familia La mototaxi Y el instituto Yo no tengo tiempo Para pararme en la esquina Y saludar a todos Bueno, a mí me dan igual Bueno, yo sí vi hasta Algunos chicos chorros Que quisiera conocer No tenías que decirlo En voz alta Bueno, si lo dicen por mí Yo ya no tengo nada Que hacer en este barrio Bueno Ah Tere ¿Qué pasa? La Charito tiene razón Es verdad que no nos recibieron bien Pero nunca les mostramos simpatía Por eso somos A quienes ellos detestan Bueno, lo importante Es que lo podamos reconocer Gilguerito A partir de eso Todo puede cambiar Sí Hay que cambiar de actitud Sí Sí ¡Gracias!